En punto de las seis de la mañana dio inicio por sexto año consecutivo el evento Por Ellas y Sus Niños, brazadas en pro de la prevención del cáncer. Esto con el único fin de crear conciencia y sensibilizar a la población respecto del cáncer de mama e infantil. En este evento deportivo varios nadadores recorrieron 35 kilómetros nadando en modalidades ya sea solos y en relevos, como se ha hecho en años anteriores. Este año la salida se dio en la zona de Costa Baja. Allí nadadores tenían que ir hacia la playa Balandra, seguir hasta el Tecolote y la meta era el mismo lugar de partida. El crecimiento es impresionante tanto en donaciones como en participación y pues todo lo hacemos por el bien de todos. Vienen felices, se van felices de la paz, la gente los trata muy bien aquí, siempre quieren regresar y luego nada más vienen a nadar, ven esta belleza y luego regresan a visitarnos de vacaciones. Entonces yo creo que ellos vienen a hacerlo de todo corazón, traen las donaciones de sus estados, de sus clubs, de todos lados y se van a encantar. En esta ocasión participaron 250 nadadores, 41 más que el año pasado. Estuvieron presentes familias de los participantes y personas que han tenido que luchar en contra de la enfermedad del cáncer. Como en su mayoría, la enfermedad no se la esperaban, sin embargo han podido salir adelante. Me lo esperaba, llegó como toda enfermedad, una mañana de repente me sentí una bolita y fui al médico e inmediatamente empecé con mis tratamientos, con mis citas médicas y dije, si Ludo, si estoy contigo, si te recibo de buena manera, vamos a ganarte la batalla. Este año los recursos recaudados serán canalizados a través de la Asociación Sudcaliforniana Unida contra el Cáncer Infantil Sud-Cai, con los cuales se equipará la Unidad de Hémato-Oncología Pediátrica del Hospital Juan María de Salvatierra para atender niños y mujeres de escasos recursos. En la primera emisión se recaudaron 250 mil pesos, en 2013 casi un millón de pesos y este año se espera incrementar la cifra. Con información e imágenes de Mahatma Fong, Meganoticias.